7 te lanzó 8 characatos, 7k para romper el record de tu canal, 7k es casi imposible No, 10k dije Oh, toma señora Que, estaba de moda Estaba de moda Muchas gracias hermano Ay, lucha Ay, lucha Luchita Casi por eso, estoy dando Ay, tú estás quitándome, caballocita Ay, yo sé por qué Buenas noches hermano, ¿cómo estás? Mira acá, ahí sí parecí eso, hombre ¿Qué te pasó Lucho? Esa es cosa es rara, eh Luchita cuando abres tu OnlyFans